Hola a todos chicos, como veis soy Ana y estoy en el centro Balance Gym Boutique para grabar un nuevo vídeo en el que enseñaros algo de suplementación que para mí no falla y que creo que para muchas mujeres sería muy útil introducir en su alimentación. Así que quedaos conmigo que comenzamos. Bueno, en primer lugar os voy a hablar del Omega 3. Es un suplemento o más bien es un ácido graso porque lo podemos encontrar también en alimentos que yo considero clave para nuestra salud. Hay muchas mujeres que me preguntan ¿qué suplementos tomas? Que yo no quiero ponerme fuerte, cosas naturales. Pues bueno, el Omega 3 en concreto es uno de los suplementos que yo aconsejo tomar. O bien en alimentos o bien como suplementos, que es de lo que yo voy a hablar. Yo consumo el de más músculo, que es bastante bueno, como veis combino el 3-6-9. Y ahora os voy a hablar un poquito en qué consiste o qué es el Omega 3. El Omega 3 es un ácido graso poliinsaturado que nuestro cuerpo no produce de manera natural, por lo tanto tenemos que ingerirlo o bien en alimentos o bien como suplemento. Se clasifica en tres tipos. Ala, DHA y ELA. El ala se encuentra sobre todo en productos de origen vegetal y el cuerpo no lo asimila a no ser que se descomponga o se convierta en EPA o en DHA, que ahora os hablo de ello. Pero para ello necesita vitaminas y minerales, que ahora por eso os las voy a nombrar también como un suplemento. El EPA se encuentra sobre todo en alimentos de origen animal y el EPA nos ayuda a reducir esas inflamaciones que se producen. Y el DHA en alimentos de origen animal y nos ayuda a mejorar el rendimiento del cerebro. ¿Por qué recomiendo yo tomar el Omega 3? O bien como he dicho, en alimentación o bien en suplementación, como lo que yo tomo en este caso. Pues uno de los beneficios que tiene es que ayuda al rendimiento del sistema cardiovascular. El segundo de los beneficios que tiene es que nos ayuda a reducir el colesterol bueno, o sea, perdonad, el colesterol malo y a aumentar el bueno. En tercer lugar, disminuye la concentración de triglicéridos. También nos ayuda a que desaparezcan esos coágulos en la arteria y a reducir la presión arterial. Y después en el hígado graso, en personas que tienen ese hígado graso, nos ayuda a reducir esa grasa y esa inflamación que se causa. Y chicas, a nosotras nos ayuda a prevenir y a disminuir un poquito esos dolores que nos causa la menstruación. Así que os lo aconsejo. El tomar el suplemento de Omega 3 no quiere decir que no tomemos alimentos ricos en Omega 3. O el tomar los alimentos no quiere decir que por eso no necesitemos un suplemento. El Omega 3 que toméis vuestro cuerpo os lo va a agradecer. Yo recomiendo tomar entre 2 y 5 gramos al día. En mi caso, y digo, en mi caso con mis condiciones, que ya nos conocemos todos, yo recomiendo tomar 2 por la mañana, 2 por la noche. Esas son las cantidades que yo tomo y en concreto de este producto. Y un consejo, a veces esta pastilla produce un poco de acidez por la textura que tiene, por el aceite que tiene dentro. Y como consejo, os diría que lo metierais en el frigorífico. De esta manera a mí no me produce acidez. Y yo a veces tengo problemas también, así que os lo recomiendo a todos. El segundo suplemento del que os voy a hablar son las vitaminas y los minerales, también clave en nuestro organismo. De hecho, si os acordáis, os he dicho que para el Omega 3, el ALA, necesitábamos que se descompusiera o se convirtiera en EPA o DHA y necesitábamos vitaminas y minerales para este proceso. Por lo tanto, qué mejor manera de que ese Omega 3 sea efectivo que acompañarlo con un suplemento de vitaminas o minerales. Las vitaminas y los minerales el cuerpo no los produce. Por lo tanto, hay que ingerirlo o bien en alimento o bien en un suplemento. Como siempre he dicho, hay que aprender a combinar alimento con suplemento, no sustituir, porque todo va a hacer que mejore nuestro rendimiento o bien físico o bien mental, que es para lo que están las vitaminas y los minerales. En esta época, sobre todo, que viene la primavera, la astemia primaveral en este caso, y mucha gente se encuentra cansada o fatigada, pues uno de los beneficios es ese, reduce el cansancio y la fatiga. El segundo de los beneficios es que al final refuerza nuestro sistema inmunitario o aumenta nuestras defensas y en tercer lugar, nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento físico y mental. Por lo tanto, recomendable también. Hoy os he hablado de unas buenas vitaminas y de un buen complemento de Omega 3. Como siempre he dicho, no sustituir, complementar vuestra alimentación con unos buenos suplementos que os vayan a hacer sentir un poquito mejor. Gracias por ver el video.